Te digo que hay de nuevo viejo, estamos de vuelta con el show. Desde niño soñaba con ser un animador de un programa de entrevistas y ya vieron a lo que he llegado. El fantasma del espacio de costa a costa, a continuación en Cartoon Network. ¿Qué con eso, hermanito? No lo sé, aquí hay otra. Querida vaca, pollito no es gracioso. El show debería llamarse la vaca. Dame otra carta. Querida vaca, querida vaca, 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 vaca. Ah, querido pollito. ¿Quién escribió eso? Ahora saben por qué nunca uso el pack. La vaca y el pollito, el domingo por Cartoon Network. ¿Qué? 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 Ahora puedes ver tres caricatuns originales de Cartoon Network en Historia Tan Maravillosa Show. Ve ahora con un poderoso trío de caricatuns contemporáneos. ¡San nosotros, para ti! Esta historia tan maravillosa es show. El domingo a las ocho y media de la noche por Cartoon Network. No sé lo que piensas. Que soy un cerdo machista, sumamente atractivo y sin respeto por las mujeres. Pero te equivocas. Amo a las mujeres. Es más, una vez amé demasiado. Fue un comienzo inocente. Ella había perdido sus lentes y yo los encontré. ¿Aquí tienes pequeño bombón miope? Me sonrió otra vez de sus anteojos de vidrio gruesos y dijo... ¿Yinkins? Oh, sí. Estoy enamorado. Después tuvimos un apasionado romance lleno de diversión, aventura y bichados disfrazados. Ella vivía huyendo y yo la vivía siguiendo. Me estaba volviendo loco. Tenía que hacer algo. La llevé a nuestro lugar favorito. La miré a los ojos y le dije... Nena, cásate conmigo. Ella me miró con su pecoso y enamorado rostro y respondió... Lo siento, Johnny, pero mi carrera está primero. En ese momento sentí que mi corazón se rompía como una frágil Scooby Galleta siendo devorada por la desgarradora realidad. Y sigue roto desde entonces. Disculpa, nena. ¿Está ocupado este cinto? ¿Eso qué es? Es Ed. ¿Y eso? Es Ed. Yo pensé que eso era Ed. No, es Ed. ¿No es lo que dije? No, dijiste que era Ed. ¿También es un Ed? Bueno, es un Ed, pero no es Ed. ¿Y ese qué Ed es? Ninguno. Es Eddi. Ah, él tiene I. Una I. I. Exacto. ¿Pero es un Ed porque tiene un Ed? No, tiene un Ed y no un Ed. Entonces es Eddi, Ed y Ed. No, es Ed, Ed y Eddi. ¿Por qué? Es menos complicado. Ed, Ed y Eddi. El domingo a las seis y media de la tarde en el mejor lugar para nuevos cartoons. Cartoon Network. ¡Ay! Trata de explicarle esto a tu seguro médico. Siempre es mejor comprar cosas con garantía. Los pica piedras. De lunes a jueves a las 23.30. Y después me preguntan por qué odio a los músicos. No, no ajustes tu televisor. Las caricatoons han llegado. Es el Cartoon Network donde las caricatoons tienen el control. Así que no ajustes tu televisor. Este es el Cartoon Network. Caricatoons al diario. Todo el día. Por todo el mundo. Las caricatoons tienen el control. Este es el Cartoon Network. Este es el Cartoon Network. Y es el control. Esta fue una producción de Industrias del Planeta Fantasma. Oh, ya lo hice en el ensayo y todo el mundo se rió. Oh, cielos, no lo puedo creer. A continuación, llega Beetlejuice. Los que tal vez tarden un poco más en llegar son varios de sus dientes. Beetlejuice en Cartoon Network. Scooby-Doo. 7.8 fantasmas a la semana. Medalla de honor en la escuela de obediencia. 6 pulgas entrenadas. Duerme con la luz encendida. Le gusta la comida. Ama a Lassie. En verdad le gusta la comida. Odia a los veterinarios. Menciona la comida. En Cartoon Network siempre te mostramos el perfil artístico y profesional de nuestras estrellas caricatún. De manera de que puedas conocerlas mejor. ¡Su novia es esta perrita! Gentileza proporcionada por tu agencia de talento caricatún, Cartoon Network. Oh, I just love the smell of a new car. Don't you listen. I'm nobody's fool. What? No. Las grandes películas que no viste en el cine. TNT te las muestra de nuevo. Son los nuevos clásicos. Películas que uno tiene que volver a ver. Y están todas en TNT. TNT. El domingo a las seis de la tarde, en el mejor lugar para nuevos cartoons. Cartoon Network. ¡Nene, malo! Salvando al mundo antes de irte a dormir. Pero Dios volverá. Él y Didi están teniendo una pequeña charla sobre higiene personal. Cartoon Cartoons. ¡Ah, qué bello día! Es de esos días en los que nada que sale mal. ¿Johnny? ¡Oh, Johnny! Olvidaste tus pantalones. ¡Oh, cielos! Pensé que había viento. ¡Miren eso! Cartoon Cartoons. Hechos por Cartoon Network. El Bueblo. ¡Oh, cielos! ¡Buen futbol! ¡Buen futbol! ¡A 一 sentence! ¡ on ét Grace! ¡Oh, cieloos! ¡Lo dice! ¡Buen futbol! ¡Ya sabroso! ¡Ba unos cintit pointes ¡Buen futbol! No grita No grita Sol, sol Concila De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde por Cartoon Network Entra, es Cartoon Network Online Es impresionante, el mejor lugar para cartoons en internet CartoonNetworkLA.com, internet al estilo cartoon Me llamo David Fiss y soy el creador de Vaca y Pollo Vaca y Pollo son dos típicos hermanos ¿A quién llamas típicos, eh? Excepto que el hermano mayor es un pollito Se cree muy listo, usa palabras rebuscadas pero las usa mal ¿Qué estás insignificando? Y su hermana menor es una vaca de 200 kilos ¿Cuánto dijeron que pesara, hermanito? Les acompaña un tipo rojo Ya era hora de que hablaras de mí, David Estoy dibujando unos bocetos para animarlos Ey, 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 ¿qué hace él ahí? Tengo las láminas 1 y 3 allí Estoy dibujando algo sumamente ¡Ector, va! Esperemos que cuando... Vaca las vea, diga vaca Soy yo, soy yo, vaquita Virujuz, 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 Virujuz Oye, funciona ¿Virujuz volvió? En instantes, un super cerebro fenomenal Fenomenoide ¡Fenomenoide! Por Cartoon Network Esto es escalofriante Esto es extraño Esto es misterioso Y esto es terrorífico Ahora veamos la definición de repugnante A cargo de la familia Adams ¿Listos? Ok Esperen un segundo Ya casi está Un poquito más ¡Ah! ¡Ahí! ¡Bua! Sí, sí, sí En los Locos Adams El domingo a la 1 de la tarde Por Cartoon Network ¡Problema! ¿Tú escuchas? ¡Ah! 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 Ese escucha ¡Ah! ¡Es el secuestro, Ese! ¡Ah! ¿Tú escuchas? ¡Ah! Ese escucha ¡Gracias, Ese! Tú escuchas Ese Ventura, detective de mascotas Reciende cientos de casos De lunes a viernes A las 19.30 Por Cartoon Network Ese escucha Si por la mañana Luchas contra villanos Por la tarde Corres haciendo ruidos extraños Y por la noche Tomas calurosos baños de barro Entonces Lo que necesitas es Crema Wildrot Mantiene su cabello saludable Y a la moda Recomendado por Fenomenoide De lunes a viernes A las 2 y media de la tarde Soy Fenomenoide Y esta es mi ropa interior Ah, recuerdos Yo antes trabajaba en una orquesta ¿Y saben qué? Me aburría Esto es vida Es peligroso Caer de un piso 20 Y sobrevivir No es fácil Pero ellos Saben lo que hacen Los profesionales Los respetan Tiny Toons El domingo a las 8 y media En Cartoon Network Tú, Remy Por favor Las grandes películas Que no viste en el cine TNT Te las muestra de nuevo Son Los nuevos clásicos Películas que uno Tiene que volver a ver Y están todas En TNT Este es Eddie Mmmmm No quieres saber Donde estuvo esa lengua Ed, Eddie, Eddie El domingo a las 6 y media de la tarde En el mejor lugar para nuevos cartoons Cartoon Network Burbuja No digas que es una niñita llorona Las chicas coquetas Salvando al mundo Antes de irse a dormir El domingo a las 6 de la tarde En el mejor lugar para nuevos cartoons Cartoon Network ¿Quién es ese tipo azul? Fenomenoide ¡Fenomenoide! ¡Aricatún! Que nunca triunfaron Esta banda es superior Porque lucha con amor Pero ya además Cuando ellos cantan Todo funciona mejor ¡Que nunca otro El tronco de los토os ¡George y cambiar! Parece fácil, pero tomó años de entrenamiento y disciplinas. ...con una cucharadita de jarabe Haji y verás que te sentirás mejor. Johnny Cuesta a continuación en Cartoon Network. ¡El Zorro! De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Cartoon Network. ¿Ya estás lista, Dilma? ¡Dilma! ¡No voy a ningún lado sin mis medias naranjas! Scooby-Doo, ¿dónde estás tú? De lunes a viernes a las 6 y media de la tarde. ¿Por qué tanto apuro? ¡Ah, querido pollito! ¿Quién escribió eso? ¡Ahora saben por qué nunca uso el pack! ...de sus vacaciones, él usa su tiempo libre para enfrentarse al peligro. Johnny Cuesta regresará pronto por Cartoon Network. ¡Bienvenidos a Elija su marsupial! Hoy participan un amoroso koala y Taz. Compararé ambos marsupiales y nuestro público escogerá su favorito. ¡Aquí están! El koala vive en perfecta armonía con la naturaleza. Taz naturalmente devora todo lo que vive. El koala come hojas de eucalipto. ¡Taz come! ¡Tenemos un ganador! ¡Tenemos un merecido aplauso a Taz! ¡Taz manía! El domingo a las 11 y media de la mañana por Cartoon Network. ¿Y alcalde? Las chicas coquetas. El domingo a las 6 de la tarde en el mejor lugar para nuevos cartoons. Cartoon Network. Y estabas pensando en pedirle a mamá una hermanita piensa de nuevo. El laboratorio de Dexter. El domingo a las 20 por Cartoon Network. La gran cantidad de aparatos científicos. Pero el más importante es un microondas para calentar la pizza. Johnny Quest regresará. Bienvenido a Pregúntale a Cartoon Network. Cartoon Network. ¿Por qué el coyote sigue comprando en Acme si todos los productos terminan volviéndose en su contra y haciéndolo volar con los años? Excelente financiación. ¿Cómo es que un canario de 100 gramos puede levantar un yunque de 3.000 kilos? ¿Qué pasaría si Bugs Bunny se equivocara y saliera por la China? ¿Por qué ustedes nunca se lastiman? Buena nutrición. Ejercicio. Mucha flexibilidad. Silvestre. ¿Qué harías si algún día atraparas a Piolín? Le devolvería su billetera a la que perdió hace 7 años. Vilma. ¿Has oído hablar sobre lentes de contacto? Mujer maravilla. Si tu avión invisible es realmente invisible, ¿cómo lo puedes encontrar? ¿Dónde puedo comprar ese tónico capilar? ¿Qué come silvestre si nunca atrapa Piolín? Cartoon Network. Tú tienes preguntas. Eso es comprensible. ¿Cómo es que Taz nunca se marea? ¿Dónde está Arjen, sir? En el Instituto de Aventuras, ¿Quién cuesta es el mejor alumno? Ya regresamos. Ya regresamos.